Hey, 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 y desde ya a quien les habla, y desde ya a quien les habla, Valdemar o Martínez, les presento a, les presento a, Cytron Cytron, la descarga sónica Antes de que otra persona a ti llegue, con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar, y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe que hacer, si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar, de reír, de vivir como yo Si te pido otra oportunidad, te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar, el padre dirá Y tú me vas a extrañar, me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar, cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos y yo fuera un amo De paz ¿Qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando, huir de ti, no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando, huir de ti, no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas Cytron Amigo, Nando de Luque, por los buenos tiempos Cytron El poder que acabó con todas Está mezclando Un DJ que renació de las cenizas Para dar lo mejor Julio César Vázquez y Rigo Barón Vendrán tiempos mejores DJ Mauricio Martínez Con la música que te llega al corazón Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté Mucho dolor Y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé Le confesé En dones maldad Nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor Y ese amor que un día no te subieron Y amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no No, no, no Y no me digas que no Por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero por qué no lo intentas Y te juro que no habrá dolor Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad ¿Y entonces qué le digo al corazón? Zaytron Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Si tú le dices adiós Adiós, adiós Zaytron Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Los grandes del vallenato Dijo un señor Zaytron Y ellos no eran capaces de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor No puedo ser doctor Dijo, mande adiós No sea tan cruel Déjennos, déjennos, déjennos vivir juntos Pregúntale a una familia Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo le diga lo que yo le diga lo que yo le digo Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Se marchó muy lejos de aquí Ni siquiera me dijo adiós Le pedí una oportunidad para dialogar No quiso escuchar Se llevó lo mejor de mí Mis anhelos y esa ilusión De llegar con ella hasta el fin Y así conseguir de Dios la bendición Sé que no encontraré mi camino Ninguna como tú Amores a montones he tenido Pero ninguna como tú Recuerdo tu dulce voz Implorando por favor No vuelvas a hacerme daño Porque no soporto Un desprecio más Nunca pensé que este adiós Pudiera ser realidad Y hoy lejos de mí De sido y de sentimiento Me pongo a llorar Porque como tú Nunca encontraré Alguien como tú Y es que como tú Nunca encontraré Alguien como tú Quiero abrazarte por tenerte En cuantos sueños Que te amo tanto y me he olvidado Lo confieso Siempre bendigo a mis recuerdos El tiempo en que me adoraste El tiempo en que me adoraste Y el saber que no estás conmigo Más me haces sentir culpable En tres primaveras Esperando y no regresas Cada segundo sin tenerte Me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo Y no sé si volverás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Ven a mis brazos que tengo frío Donde te encuentras que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti El veneno está soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde estás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres Por qué soñar un amor Que no existe en ti Por qué fijar la esperanza En algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor Que informa de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y a alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Tiene unos ojos lindos Y risa enamorada Una cara hermosa Esto es tan divino La dueña de mi corazón El encanto de mi alma El principio de un ardiente amor Que nació Que nació de tu mirada Yo Yo me volví a enamorar Aquel lindo beso me ilusionó También de ese sueño me despertó Y tiene una forma de ser Que me fascina Y una manera de actuar Que no se ve hermosa Ella tiene un no sé qué En su cara bonita Con la forma de caminar Ella también me inloca Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Y si se pone rabiosa También me encanta También me encanta Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar Pelonitos, de gatos Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gatos Vallenados románticos Solo para ti Saitra Cuando te vayas Dejaré tu sombra colgada En mi ventana En mi ventana Y escribiré en el viento Tu última mirada Y guardaré En mi corazón Tu ternura Y tu sonrisa Y tu sonrisa Que es lo más lindo De ti, mi amada Cuando te vayas No soñaré con cosas Que me hagan mal Solo tendré en mis sueños Solo tendré en mis sueños Tu amor Que hoy voy de la risa Que hoy voy de la risa El llanto Eso me pasa por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa El llanto DJ Mauricio Martínez Sin fronteras Hoy vengo con mis manos Llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre Cuando es noble Se arrepiente Te quiero con las fuerzas Que no tengo Y por nada De este mundo Yo te pierdo Pero no voy a arriesgar Todo por nada Y el amor sincero Por el pasajero El amor que vale Por el de la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo Cuatro rosas En mis manos Una por cada tristeza Que te he causado Perdona por un montón de cosas Que eran importantes Perdona Yo no quería entender Que no podía olvidarte Perdona Haberte pedido Que no quiéramos Un tiempo Perdona Perdona Mi locura más grande Solo a ti Te quiero Solo a ti Solo a ti Me verán de la mano De este hombre enamorado Solo a ti Solo a ti Quiero serte fiel Hasta con el pensamiento Solo a ti Solo a ti Te debo el olvido De mi triste pasado Solo a ti Solo a ti Quiero llevarte a la iglesia Y jurarte amor eterno Solo a ti Mi amor ¡Ay, vida mía! Zaytron La mejor opción En tus fines de semana Hermoso Cañaguaco Florecido Si pasa Dile que deje la paz Por favor Enluyésele el camino Que pise de tus flores Al azar No quiere nada de mí Ni me adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi cuantada pagaré ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Olvidarlo es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor Yo no soy nada ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Frank Díaz Manager Frank Díaz El creador de este monstruo sobrenatural Cydron Tan solo una aventura vivimos tú y yo De mucha fantasía llena de ilusión Hoy ya no queda nada, todo terminó Ni una fotografía me quedó de ti Lo nuestro fue un romance que ya se acabó Igual que una novela que llegó a su fin Donde el protagonista siempre es perdedor Capítulo cerrado, historia de amor Fracasé en el intento, me tocó perder Tan solo vi un juguete de tu colección Que tomas cuando quieres y después lo dejas Él no sabe ni entiende de lo que es la pena En él no hay sentimientos porque vive inerte Estático en silencio porque no se mueve No llora cuando llora porque nada siente Yo soy un ser humano y estoy diferente Ay, me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Tanto Aquella sonrisa que me enamoró Que me cautivó Aún la recuerdo Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor Y que será De las cosas que pensé Dime tú Dime tú Dime tú ¿Qué puedo hacer Si ya no estás? ¿Qué debo hacer Con los sueños que inventé Esos que no realicé No lo puedo creer Desapercibido Desapercibido E inconstante Sobraron detalles De tu parte Fue un beso Y te cansaste Pensaste de amarme Mío fue el error Por no apreciarte No me da pena No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuanto te amo No me da pena decir No me da pena decir Ay, la, 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 la No me da pena decir Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris Mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol Allá en el horizonte Casi me mira Oh, luna tú Tú que quieres pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Moche tras noche Y en mi sufrir Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Amor Aquí me tienes Pagando por todos Tus sufrimientos Más impotente Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo Te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Atardeció Y una triste canción Me trae recuerdos Anocheció Mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció Y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Se ven los pajaritos Besando el cielo Besando el cielo Y aquí estoy yo Ya soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma No resiste Dime que todo esto Ha sido un sueño Quiero despertar De esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Vuelve conmigo Perdón por tanto daño Que te hice Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tiene en tus labios Vuelve conmigo Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname mi vida Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida